La Cínica Victimización Columna de Luis Guillermo Vélez Cabrera para la República La victimización ha sido una recurrente estrategia de la izquierda colombiana. Cuando las cosas le salen mal, usualmente por su pasmosa incompetencia, la culpa es de alguien más. Cuando los resultados electorales les eran desfavorables, culpaban al Frente Nacional. Siempre fueron ambiguos en sus relaciones con la insurgencia. Salvo algunas excepciones, el Moir, por ejemplo, nunca condenaron con vehemencia la combinación de formas de lucha. Aunque completamente injustificada la persecución que sufrieron algunos de sus miembros, se explica en parte por estas simpatías cómplices con la brutal violencia guerrillera. Ahora que están en la cúspide, dicen que tienen el gobierno y no el poder. El poder, según ellos, no tiene alguien más. Lo tienen, vaya uno a saber, las oligarquías, los capitalistas, los terratenientes, las mafias, los gringos, los medios de comunicación, los burócratas o alguien más que conspira en contra de sus buenas intenciones. Esto implica que la gestión gubernamental, que es su responsabilidad, no se puede realizar adecuadamente porque el poder para que las cosas ocurran no está en sus manos. Este olímpico importaculismo que vemos todos los días, cumple varias funciones. Por un lado, exime a los responsables de las consecuencias de sus actos. La pérdida de los Juegos Panamericanos, por ejemplo, no es culpa de la lepasta Ministra del Deporte, sino de las manipulaciones de Paran Sport. Por la falta de medicamentos, que se debe, según el ministro de Salud, de las presiones de las multinacionales y no al caos en el INVIMA. Por otro lado, la metodología de trasladar la responsabilidad tiene un ángulo más siniestro aún. Además de justificar la inacción gubernamental, argumentar que se tiene el gobierno y no el poder sirve para abrir la puerta a la más absoluta arbitrariedad. En esta lógica, si se quiere ser efectivo en el gobierno y realizar los cambios prometidos, hay que primero desmontar las estructuras de poder que se interponen en el camino, para luego lograr los resultados esperados. Esto es precisamente lo que estamos viendo en el comienzo de este año, un ataque completo a la institucionalidad democrática que es, en esta cosmovisión, la manifestación material del poder real. El desconocimiento intencional de las normas presupuestales, el desprecio por las obligaciones contractuales del Estado, la burla a las decisiones de los órganos de control, la presión injustificada a las altas cortes y el voluntarismo como política pública son todas manifestaciones del mismo fenómeno. Las leyes, pensarán, son simplemente un estorbo que debe ser ignorado o mutilado para que se pueda realizar el mandato popular. Dirá metadas las columnas de ese poder burgués, por entonces el pueblo manifestarse a través de su gobierno, el de Petro por supuesto, y lograr abrir la senda hacia el progreso. Parecerá una exageración, pero no los engañemos. Es bueno aceptar de una vez que quienes nos gobiernan en la actualidad no tienen ni la más mínima intención de jugar el partido con las reglas de la democracia liberal que están en nuestra Constitución. ¡Gracias por ver el video!